Bueno, estoy de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Lo invito nuevamente para que si usted quiere participar con sus mensajes de texto en la línea que va a aparecer en su pantalla, pues lo haga a partir de este momento. Ahí está la línea, mire, 656-2728-901. Muchísimas gracias por estarse comunicando. Bueno, mire, luego de las intensas lluvias registradas el día de ayer aquí en Ciudad Juárez, los estragos se presentaron en la frontera en manera de baches de semáforos averiados y, como siempre, la congestión vehicular. Uno de ellos es este bache, este bache que está ubicado en las calles Vicente Guerrero, casi esquina con la avenida Tecnológico, como lo está observando usted ahí en su pantalla, que verdaderamente, pues es un bache bastante, bastante profundo, bastante grande. Bueno, para los vehículos que pasan por ahí, pues mire, nada más esto se convierte, pues en un verdadero, en un verdadero peligro, porque ve usted la dimensión de este bache. Cruzar por ahí, pues es toda una, es todo un reto y no se diga estos encharcamientos que luego se topa uno con hoyos o con baches profundos y luego vienen los, las descomposturas o los perjuicios para las suspensiones de los vehículos. Bueno, pues esto ocurrió el día de ayer, esto que usted está viendo ahí, es Paseo Triunfo de la República, ahí está, pues uno de los semáforos que no está funcionando y cuando no funciona, pues obviamente se hace todo, todo un caos vehicular. Bueno, pues este bache que veíamos está en la calle Vicente Guerrero, casi esquina con la avenida tecnológico que a su vez podría ser la causa de algún otro accidente vial, ya que el tamaño del desperfecto es de considerarse. Pero no solo eso, el encharcamiento por todo Juárez se puede observar a lo largo del día y aquí es cuando nuevamente, nuevamente preguntamos, ¿hasta cuándo, señor alcalde, hasta cuándo se va a comprometer usted a tapar todos los baches? Bueno, no todos, porque es imposible, pero cuando menos que se vea la intención de que efectivamente trate usted de hacer algo, algo por esta frontera. Bueno, en otro tema, en otro tema, aunque se desconoce la fecha en que la Guardia Nacional podrá integrarse en esta frontera, el gobernador Javier Corral dijo que ya se está buscando un terreno para instalar mínimo tres cuarteles aquí en esta ciudad. Tenemos todavía una fecha precisa de cuándo esté la Guardia Nacional acá. Lo que sí digo es que ya está en curso procesos de capacitación y de formación con los actuales integrantes de la Policía Militar, de Policía Naval y de Policía Federal y que una de las primeras zonas en donde llegará esta nueva Guardia Nacional será Ciudad Juárez. Lo digo porque estamos trabajando con el gobierno federal en localizar terrenos adecuados para la instalación de por lo menos tres cuarteles de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez. Y estamos en colaboración municipio y gobierno del estado viendo cuáles son los mejores terrenos, la ubicación para el despliegue de esta Guardia Nacional. Y también sé que un primer centro que se habrá de utilizar como parte de la Guardia Nacional es el actual Centro de Formación y Capacitación de la Policía Federal en Ciudad Juárez, que es una instalación muy muy amplia que prácticamente se convertirá en el cuartel general de la Guardia Nacional. Así ya creo que decidido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y miren la violencia que desafortunadamente ha tocado a muchas mujeres aquí en esta frontera, en Ciudad Juárez. En lo que va de este año son 65 mujeres, lamentable el número, es verdaderamente deprimente. 65 mujeres han sido asesinadas por diversas causas. Informó de este acontecimiento el fiscal de la zona norte, Jorge Nava, de estos casos, de estos 65 crímenes contra mujeres, solo ocho han sido por razones de género, mientras que en el resto de los casos no se descarta que estén relacionados con el crimen organizado. Persiste la violencia de género, sobre todo la violencia familiar, y en algunos otros casos de los que maneja la Fiscalía de Distrito, pues es donde también tenemos un aumento, son cerca de 65 homicidios bajo ambas causas, tanto por razones de género como por los asuntos que no encajan en este rubro. De esta manera pues habría que contextualizar cada uno de ellos, todos son por circunstancias diferentes. Precisamente hace 15 días aproximadamente se verifican algunos cateos a algunos domicilios en donde se logran recuperar cuerpos que han sido inhumados de manera clandestina, entre ellos dos de sexo femenino, y se cuenta ya con las capturas de algunas personas que tienen responsabilidad en estos hechos. Entonces también una parte de estos lamentables hechos violentos son atribuibles a la delincuencia organizada. Y debido a los casos en que se han presentado en que alumnos o alumnas de preparatoria denuncian acoso o violación por parte de docentes, la Fiscalía Especializada de la Mujer recomienda a las escuelas que soliciten los recursos que proporciona la Fiscalía Especializada de la Mujer y atender la incidencia de estos casos. Esto para que los alumnos identifiquen el delito y lo denuncian. Lo más importante es que las mismas autoridades escolares pues a lo mejor soliciten a esta Fiscalía. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que trabaja precisamente en lo que son las pláticas de prevención escolares para precisamente con el fin de que los mismos alumnos y alumnas identifiquen los delitos como tal. En este caso, por ejemplo, que las víctimas fueron agredidas sexualmente por este individuo, a lo mejor seguramente empezó todo por un hostigamiento y bueno, el hostigamiento también es un delito. Y mira, en relación a los eventos recientes en los que se localizó el cuerpo sin vida de Norberto Ronquillo, originario de Meoki, que se encontraba estudiando la carrera de mercado técnica internacional en la Universidad del Pedregal de la Ciudad de México, el titular del área preventiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Juárez, Yair Hernández, dio su opinión en relación a este acontecimiento al finalizar el evento donde se dio un minuto de silencio en honor al estudiante. Además, dijo que se va a estar trabajando en las áreas que sean necesarias en caso de que se necesite la comisión. Bueno, precisamente ayer estuvimos nosotros lamentando mucho la noticia de este joven que en manos de la delincuencia organizada pierde la vida. Nosotros, dentro de los objetivos de la comisión, precisamente se encuentra la enseñanza, difusión y divulgación de los derechos humanos que tiene que ver con todo este esquema de fortalecimiento del conocimiento de los mismos. Y la comisión, pues pendiente de este tipo de situaciones en base a las actuaciones de las autoridades, lamentamos mucho que en todo este escenario las familias, la juventud chihuahuense, los chihuahuenses estemos consternados, pero la comisión estará haciendo lo propio respecto al tema del seguimiento en caso de alguna deficiencia, alguna omisión en la investigación, que la comisión pueda participar con autoridades locales o en coordinación con autoridades del ámbito federal, pues haremos lo propio. Pero la verdad es que es una noticia que no es grata, nos llena de indignación, pero seguiremos trabajando precisamente para fortalecer las áreas en las que se necesitará el acompañamiento de la comisión. Y mire, con el objetivo de reducir los índices de suicidio en los jóvenes y darle atención a la juventud en el Estado, el día de hoy se llevó a cabo un evento para dar a conocer a los conferencistas que van a participar en el encuentro de juventudes que tendrá lugar en el Centro Cultural Paso del Norte. Lucero Nieto, quien es la directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud, dijo que se van a atender a aproximadamente 15 mil jóvenes. Puntualizó que es importante llevar a cabo este tipo de eventos, pues Chihuahua y Coahuila desafortunadamente tienen el primer lugar en índices de suicidios. Pues hemos tenido una alza terrible en los suicidios y pues creemos que el tema de derechos humanos es transversal. A partir de que los y las jóvenes puedan reconocer estos derechos humanos, que sepan que son ellos mismos quienes los poseen, que no es la ley la que se los tiene que otorgar, sino que por el simple hecho de ser humanos ya poseen derechos y que tienen que hacerlos valer, pues creemos que va a afectar cada una de las áreas de su vida. Estamos trabajando ahorita en conjunto con Sociedad Civil, con Tiraparo, que es una red de varias asociaciones de aquí en Ciudad Juárez para el tema de un protocolo de actuación para las detenciones a jóvenes y adolescentes. Lo interesante aquí es que viene desde la sociedad civil y que como gobierno pues lo estamos también haciendo parte, aparte de que pues ellos estaban incidiendo aquí en Ciudad Juárez y con nuestro apoyo esperemos puedan lograr que este protocolo tenga un nivel estatal. También estamos trabajando en un proyecto piloto que va a iniciar en Juárez y en Chihuahua, donde vamos a tener atención especializada, particular, para jóvenes que ya están a punto de una crisis. Este proyecto se llama Chidamente y pues próximamente los vamos a estar también invitando para contarles de esto. El encuentro de juventudes por sede es un solo día, pero estas seis sedes las vamos a estar recorriendo en un lapso, iniciamos el 10 de agosto aquí en Ciudad Juárez y cada fin de semana vamos a estar en una diferente, va a ser agosto-septiembre. Ahorita en el encuentro, aquí justo en el evento de presentación vamos a mostrarles quiénes son los conferencistas, a todo va a girar en torno a la temática de derechos humanos y después con quiénes vamos a cerrar como invitados especiales para el concierto final, que sabemos que pues sigue siendo parte de lo que también los jóvenes quieren, espacios de sana recreación para pues poder ellos con sus intereses comunes pues verdaderamente hacer encuentro de juventudes. Por eso el nombre, porque no importa dónde vengas, no importa tu contexto, aquí vas a tener un espacio. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy y tenemos una cita, recuerde, mañana de 7 a 8 de la noche aquí por Canal 6.4 en la capital del estado en el Canal 28.1, lo mismo en Ciudad Cuauhtémoc, Canal 28.1. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana.